Yo soy el dedo, cusurra mis espaldas, que a mi me importa un velo Que nada me da, que soy mi tinta de Dios Yo soy de nadie, yo tengo dueño Yo sé que me critica, me conta, que me odia La envidia de estos roles, mi vida desabobia No sé si te da, yo no soy nada de un par Y me distancia, me distancia Mi bendito es el que yo, bendito es el que yo, me vivo para mi A quien le importa lo que yo ama, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré Y toda la compasía, hoy no te vi la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me dicen el que yo, a quien le importa lo que yo diga Que estaré mis condiciones ¡Suscríbete al canal!